ha sido más fácil de lo que creía extraer tiempo de los animales ahora tengo que aprender a hacer lo mismo con las personas había que leer que no querría hacerle daño a la gente entraba en el reloj así que decidió ofrecerles una escapatoria me voy me fui a 1937 el año de la muerte de la arte y este es el último capítulo supuestamente de nuevo aparecí en una casa como si fuese una mansión con bombitas arriba y que tiene la ruta cerrada para mí es la versión visión o la relojería ahora un monte para la derecha está la casa es la estación es a la estación pero es como si fuese una mansión y pero por ahí la estación dejó de estar porque ya la ruta está completamente cerrada no es que dice abajo izquierda no pusieron a la derecha y lleno de bombitas que puedo que puedo prender pues es sigue estando el lugar de música o el correo y la relojería y ya está si apretas las bombitas va aprendiendo la reja de la casa la reja de la casa bueno vamos a tener que buscar la combinación para poder entrar esa casa que seguramente va a ser el final para mí estoy entrando a la casa vayamos a la casa bueno tengo un teléfono entre a la casa tengo un teléfono bien lo que dice 567 más 8 new flow 9 listo tenés todos los números que yo no tengo y yo tengo los que vos no tenés y tengo que poner no puedo hacer nada con el teléfono y tengo que poner 55 cosas para apreté el número uno y dice estaba diluviando y me asusté a 5 tengo yo para no están en orden pero eso me parece que es otra cosa pero no me deja sacar el 5 o sea lo puse y no lo puedo no lo puedo sacar ok no sabemos cuál es la secuencia igual porque puede ser cualquiera la secuencia no pero si se reinicia con apretando el teléfono apretar el tubo del teléfono salgamos de todas y las que concordaban con las tuyas las poníamos pero bueno salgamos de ahí y busquemos el número seguro que hay un número andando al correo yo tengo una bueno un telégrafo tengo una bombita una un teléfono tengo un montón de números toné no me es que es lo que tengo como en los tuyos ahora vos tenemos lockers ok no lo tengo una bombita una radio la tengo un locker abierto y te necesito poner puntos extra yo tengo un locker abierto que tiene una carta ay ya estoy muy emocionada estoy muy emocionada por restaurar la relojería contigo el arc o la ver que pronto volveremos a hacer una familia de verdad ven al sótano de la tienda hoy vamos a la voy a la relojería vamos a la rogería bueno voy a la relojería estoy a oscuras no estoy en el sótano estoy en el sótano estoy en el sótano la reloj de oscura y yo también tengo algo de contra extraño acá es como si fuese una especie de radio antigua pero que tiene el microondas con botones tenés con botones con símbolos si si listo tienes lo mismo que yo no es un microondas y mira y fíjate algo arriba dice no hay un o no hoy me puse y empezó a aprender algo una película 321 pájaro pájaro tres puntos de persona tres puntos 21 y no me pone nada por los tres puntos no me pone un pájaro las últimas bueno vamos de vuelta escapar debe ser la cerradura vos tenés el era el último justo el 321 sale a ver yo trato de hacer el principio solo pájaro serpiente serpiente libélula cerradura el tiempo el herraje la escalera esto era serpiente más uno que es la marioneta acá creo que era la libélula mal no recuerdo esto es la serpiente el lobo el pájaro y acá no sé la libélula menos dos es la la serpiente vos la serpiente dale de vos esto más dos es la cerradura el 3 el herraje vos el herraje dale la serpiente la pluma el pájaro 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 vos escapar la cerradura la cerradura se la cerradura me tira me tira me tiró oeste norte a mí me tira el noreste noreste a mí me dice que el sur a no a mí me dice sur y sureste sur no a mí me tira dos veces el noreste dos veces el noreste para tengo una radio acá en frases con la anterior hola tenés si apareció la radio pero para que te dice abajo de todo a mí me aparecieron dos marcas abajo de todo si a mí también las dos están en el noreste ok listo vamos a la radio ahora vos 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 el primero y yo soy el segundo es paciente desde la residencia de ancianos de gilebach es el primero han desaparecido a mitad de la noche ok después tengo el segundo que es el que ya leí la prodigiosa amelie ram ha vuelto de suiza está de está decidida a volver a abrir el reloj es ram y devolverle su antiguo esplendor la policía busca personas que estuvieran en la zona de la residencia de ancianos ayer por la tarde piden ayuda para encontrar a los pacientes desaparecidos parece que la decencia de ancianos es lo que tenemos que abrir si un poquito arriba del 1115 se han reparado los daños para los salvos por el agua y todos los buzones están listos están listos para usarse de nuevo ya hay una carta en el buzón 34 34 tengo que ir al 34 y vas a arreglar te acordate de tu cosa porque yo tengo dos al noreste eso es para cómo tengo que abrirlo y espera pero que lo estoy buscando el trágico incidente de la residencia de ancianos ha reabierto antiguas heridas en nuestro pueblo y y esperamos que estas desapariciones no se queden sin resolver como las de hace cinco años como las de hace cinco años me falta uno no tenemos noticias de cuando se restablecerá el servicio de trenes en nuestro en nuestro pueblo de nuevo la estación está cerrada de manera permanente y hay uno más al final clarisa char la generosa benefactora de nuestra torre del reloj el reloj nuevo falleció el pasado mes en la ceremonia de apertura de la próxima semana honraremos su memoria ya falleció y es la torre esa de relojes que no podemos abrir para mí ese lugar bueno vamos al 34 vamos al uso madre suya que tendría que ser yo acá el buzón 34 no tenés que marcar 34 acá yo te voy a marcar 2 al noreste 1 al sur y 1 al sureste 1 al sur y 1 al sureste sí ahí me abrió oficina de correos telegrama telegrama un código morse seguro en una carta de la oficina de correos telegrama parece que estaba ausente largo tiempo pero aunque he estado fuera todo este tiempo siento que ha sido corto demasiado corto para terminar mi invento ahora tendremos las vidas más largas de la historia más largas de lo que puedas llegar a imaginar cuando repitas este mensaje te guiaré corto y largo eso es código morse yo tengo acá un coso para el código morse parece que he estado ausente largo tiempo como el código morse como es corto y largo es mantener el apretado y supongo a tener largo tiempo pero todo estado fuera todo esto ha sido corto es perfecto es largo corto corto para terminar ahora tendremos vidas más largo largo ok es largo corto corto largo largo falta toda la parte de abajo si falta más cuando repitas este mensaje te guiaré listo repita hay que repetirlo dos veces claro largo corto 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 largo largo a las bombitas seguro te va a decir cuáles tiene que prender me me están prendiendo las bombitas la secuencia vaya a saber cuál es madre suya y qué sé yo me tiró una secuencia de luces acá me dijiste la mitad de la puerta ok será igual que el otro excepto que haya que buscar otra más pero no sé que tengo la mitad no no intenté bueno entonces nos falta encontrar la otra mitad qué más nos falta y la casa no hicimos nada con el teléfono al teléfono el teléfono nos va a dar la otra secuencia tenés razón para mí tenemos que ver cuál va con cuál entendés bueno si alguna no concuerda no va a pagar apaga todo entonces apretar el teléfono voy a poner 5 6 7 más lo hacen en orden y 8 bueno yo tengo las frases yo tengo el hola para mí empieza ahí hola la er que me alegro mucho de que por fin ok alguna de las tuyas sigue hola la er que me alegro mucho que hayas decidido coger el teléfono te he dejado listo qué número es ese es el 7 o sea el mío el primero va a ser el 7 ok voy a poner primero ahora 7 7 allá de 6 me diciendo tu frase porque tenemos que armarlo todo dije hayas decidido coger el teléfono te dejado ahí termina te dejado un montón de mensajes te dejado un montón de mensajes pero no cuelgues todavía o sea 7 5 es el mío no cuelgues todavía quiero que quiero que ya te digo quiero que sepas que antes de irme te hice algo para que te hiciera para que te hiciera a lo que te hiciera compañía bien que lo habría dicho que número 9 7 5 9 lo mío ni a te lo habría dicho y ahí termina te lo habría dicho antes pero tú da igual si y hace y abre una pregunta sigues te lo habría dicho antes pero tú da igual sigues y pregunta sigues ahí está es el niflo la que lo voy a poner en orden cuál es el niflo es como si lo que el cosito que es una ondulación el coso que está arriba de la en la parte de arriba si sigues ahí te acuerdas del cuervo que desapareció ese para que se te cortó ahí si así es ahí te acuerdas del cuervo que desapareció ese es el que llamaste col he hecho uno nuevo para ti pero el teléfono puse el 8 y me tocó y toque el teléfono ah te bajo una escalera perfecto voy estoy subiendo la escalera yo también tengo un pájaro de metal y con una contraseña en la jaula excelente porque yo tengo planos claro el pájaro tiene un nombre de tres letras y el nombre de tres letras ya te lo voy a buscar porque no me lo acuerdo está en el teléfono col se llama col fíjate si es la clave para abrir la caja la jaulita col y no hace nada col y no hace absolutamente nada he hecho uno nuevo para ti un nuevo col para ti dice el mensaje al que llamaste col le puse c o no tiene nada no funciona con c o l que lastima es col el nombre y como son tus números del teléfono para para que pusiste c o l o k o l c o l jajaja sabes que te dije c o l y es k o l me estas jodiendo te juro que no se porque se me cruzaron los cables ahora si ahi se levanto boludo se me cruzaron los cables mal te dije c o l porque me acuerdo c o l me dijiste si ahi se levanto el pájaro no se abrio la no se abrio la ah uu uu se volvio lo listo me va a atacar el pájaro que habrá pasado no se que pasa no no esta no se abrio la jaula pero el pájaro se paro y ahora empieza a ser como cada vez que lo toco hace ah 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 y saca una luz de los ojos ah ya directamente nos esta diciendo las luces esta seleccionando las luces perfecto ahora te digo la secuencia dale decime la secuencia ya que lo toco cuando lo toco estas? si decime apagado prendido apagado prendido 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 apagado apagado prendido 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 apagado listo bueno esa es la parte de la derecha de la puerta ahora voy a voy a volvo al al coso del telégrafo asi veo a ver no lo grabaste no? no no me lo habia notado a ver ahora esto la tenes hecha la luz? decime como es apagado prendido apagado 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 prendido 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 apagado prendido prendido apagado apagado la secuencia la secuencia va en sentido de las agujas del reloj anda exacto arranca por la derecha de la puerta las tres de la derecha de la puerta arranca por esas si por la derecha y por arriba osea la parte de arriba de la derecha apagado prendido apagado prendido apagado prendido triple prendido listo triple prendido apagado 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 prendido 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 apagado prendido prendido listo ya tengo la puerta de la derecha y ahora apagado prendido apagado desde donde terminaste claro apagado apagado prendido apagado 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 prendido sería a la izquierda del reloj seráven sería apagado apagado prendido la derecha de reloj es piano sería prendido prendido apagado prendido apagado y lo que te queda la izquierda de la puerta sería prendido prendido apagado me abre la puerta me abre la puerta a mí también vamos no me temo amiguitos Hay una escalera acá, hay un par de tablas, la escalera está arriba, no la puedo acceder, ah sí, ahí la toqué y bajó, y me salió una frase, mi último recuerdo del ARC es que tenía el ceño fruncido. Bueno, perdón, volví a comprobar el reloj del ARC que funcionaba como debería, subimos la escalera. Hubo la escalera, acá hay otra escalera, y otra frase, gracias a todos estos años en Suiza he podido terminar el mecanismo de relojería por fin. La mía dice, al principio ella no quería el reloj, decía que estaba cansada de mis regales, acá tengo un par de cajas, las cajas no hacen nada, toco la escalera. Y mi frase dice, no pensé que una raja en el cristal fuera a importar. Y el mío dice, se lo ofrecí de todos modos porque necesitaba que estuviera conmigo. Y arriba de todos, acá tengo frascos. Con números. Tengo frascos con números. Yo también. Le dicen 10 oms y tienen como almas adentro, no sé, o libélula. Mis frascos están literalmente vacíos. Y dice la frase, bajando la escalera dice, me pasé años acumulando tiempo, tiempo que se añadiría a nuestras vidas. A ver, bajo la escalera y dice, nunca le dije que ese tiempo era robado, solo que el reloj nos permitiría estar juntas para siempre. Subimos la escalera y hay más frascos todavía. Uf, está lleno de frascos. Y mis frascos siguen estando vacíos. Mis frascos todos tienen luces. Claro. Me parece que yo veo almas porque estoy muerto. Dice, y en lugar de eso, ella ha desaparecido dentro del reloj y todavía no la ha encontrado. Ella cerró la mano sobre el reloj y no volvió a verla. Yo estoy adentro del reloj. Exactamente. Subimos la escalera y hay un frasco en el medio sin número. Yo tengo un frasco en el medio sin número vacío y tengo muchísimos frascos alrededor llenos. Y arriba un reloj. Yo acabo de tocar el del medio y me dio un número, el 117. Se metió adentro o como algo. Se metió el alma adentro y me dio el 121. A mí me dio el 117. A mí el 121 y me subió el reloj. Sí, siento. Habéis superado el juego. Es una pena ver todo este tiempo desperdiciado. No necesitaba construir una salida. Espero que tu acompañante y tú lo agradezcáis. Ya está. A ver, toco la flechita. Has perdido 117 minutos de vida. Has perdido 121 minutos. ¿Por qué vos 117 y yo 121? Amelie ha añadido 117 minutos a la suya. Nos sacó vida en el suelo. A ver, habría agregado 100 minutos a la de ella. Y terminó el juego. ¿Pero por qué yo tardé más? Porque me metí antes. Sí. Es lo que tardamos. Me gustó. Es lo que tardamos. Estuvo bueno, la verdad que sí. Igualmente tardamos porque hubo cortes en el medio. Sí, sí, sí. Igual podríamos haber hecho más rápido. Pero qué bueno, está bien pensado el juego y tiene una historia que está buena. La historia es simple y acompaña, digamos, al suspenso de los puzles, ¿no? Sí, sí. Es simple y tiene alguna que otra cosita que si no te das cuenta se puede complicar. Te digo que están bastante bien pensados los puzles y tuvimos que ponerle un poco de mente y cerebro. La verdad que me gustó el juego. Bueno, señor Napa, un placer. Y nos vemos la próxima. Y hasta la próxima.